El Papa de Eren proviene de afuera de los muros, al igual que Annie Leonhard Bertolt Huber, Rainer Brown y el Titán Bestia, por lo cual conoce gran parte de la situación real del mundo afuera de las murallas. Es decir, la verdad que el primer rey, junto con sus descendientes, los reis, han tratado de ocultarle a la humanidad, y contiene toda esa información en el sótano en Shingansina. También contiene información importante acerca de los titanes, como también el hecho de revelar que son humanos. Esto se ha revelado desde la segunda temporada, que todos los titanes alguna vez fueron humanos, y que fueron transformados por medio de la jeringuilla en titanes conocidos como no cambiantes o puros. También, los secretos que esconde Grisha Jaeger no son toda la clave de la trama, pero sí sirven para revelar el mundo en el cual nos encontramos. Eren Jaeger, después de ingerir una botellita en la Cueva de los Reis, la cual poseía la cristalización, o mejor etiquetada como armadura, por fin ha dominado el poder del endurecimiento, y ahora únicamente basta con ir hacia el Muro María en Shingansina para poder sellar ambas puertas y recuperar gran parte del territorio de la humanidad. Claro, también se han desarrollado armas como la guillotina Mata Titanes. Con esta arma, únicamente acercando a los titanes y sin necesidad de pelear, la humanidad puede limpiar todo su territorio de los titanes que le están impidiendo conocer más allá del muro. Esto quiere decir que si logran recuperar Shingansina y arman una guillotina Mata Titanes, podrán avanzar más allá de lo que habían conocido hasta este punto de la humanidad. Un moribundo Kenny Ackerman le había robado un suero del titán a Rod Reis en la cueva. Dicho suero está etiquetado como titán regular, es decir, que no se transformaría en un titán enorme como el de Rod Reis, pero sí se transformaría en un titán común, el cual tendría que comerse a un titán cambiante para regresar a su forma humana. Kenny Ackerman le dio este suero a su sobrino Levi Ackerman, el cual se lo entregó a los altos mandos del ejército, en específico a Darius Sackley. Después de discutirlo, Sackley, Hange, Pixis, Erwin y Levi llegan a la conclusión de que es imposible estudiarlo, ya que Hange les menciona que se evapora al entrar en contacto con el medio ambiente, pero que efectivamente le pertenece al líquido cefalorraquidio de una persona humana, es decir, es el líquido espinal de un titán cambiante. Esto al ingresar al cuerpo transforma a una persona en titán. Erwin, después de pensarlo, le encarga a Levi que él será responsable del suero, ya que es el soldado más fuerte y el que tiene las mejores posibilidades de sobrevivir, y que tendrá que usarlo cuando sea conveniente durante la batalla en Shingansina. Esto claramente con el fin de abrir la posibilidad a que haya otro titán cambiante entre las filas de la legión de reconocimiento, pero claro, tienen que comerse a un enemigo, o quizás si le pasó algo a Eren, comerse a Eren. También, otro punto, es que se revela que Erwin Smith, más allá de tener los ideales de libertad de la humanidad, está siguiendo su propio objetivo, el cual es probar la teoría de su padre y conocer la verdad del mundo. Es por eso que Erwin también menciona que sabe que está en desventaja física, y por eso le dice a Levi que el siguiente en el mando, si le llega a pasar algo, va a ser Hanji Soe, la cual sería nombrada la comandante de la legión de reconocimiento, ya que también durante el arco de la insurrección, Erwin había mencionado lo mucho que confiaba en Hanji. Durante la cena se revela la existencia de una nueva arma de la humanidad, la cual fue desarrollada con la tecnología de la policía militar central, y es nombrada como la lanza. En el segundo episodio de esta tercera temporada, parte 2, conocemos que el nombre completo es la lanza del trueno. Debido a que la legión de reconocimiento por las misiones, tanto de Trost, la titán hembra, el choque de titanes, rescate de Eren, insurrección y demás, ha perdido casi todos o la gran mayoría de sus miembros. Es por eso que se vio la necesidad de reclutar a miembros de otras ramas del ejército, guarnición y policía militar, siendo que se han unido muchísimos soldados que originalmente no estaban en la legión de reconocimiento, ya que se les convenció diciéndoles que van a recuperar el Muro María y se van a convertir en héroes. Entre estos soldados destacados se encuentra Marlo, quien ya habíamos visto en la policía militar, junto con Fulch, Sandra y Gordon. Ha pasado un mes desde que finalizó el arco de la insurrección, y tanto Reiner como Bertolt han logrado encontrar al titán bestia, y se encuentran esperando y ya han armado una estrategia en Shingansina con el fin de frenar el avance de la legión de reconocimiento y enfrentarlos ahí con el fin de recuperar la coordenada que tiene Eren, en lugar de ir a rescatar a Annie y volver a su ciudad natal. Shingeki no Kyojin episodio 50, la ciudad donde todo empezó. Comenzamos esta nueva temporada de la serie, y lo hacemos exactamente donde nos hayamos quedado en el episodio 12, y la tercera temporada parte 1, durante la noche. La legión de reconocimiento había partido desde el atardecer, con la finalidad de aprovechar la noche, ya que los titanes son menos activos durante este periodo de tiempo. Ahora, en el principio del episodio, vamos a ver cómo es la llegada, es decir, el traslado de la legión de reconocimiento, hasta el abandonado distrito de Shingansina en el Muro María, con la finalidad de recuperarlo. Pero también, como esta luna, la llamada luna nueva, que es cuando la luz refleja menos del sol, los titanes son afectados por esto. Esto quiere decir que los titanes al alimentarse de la luz solar, y cuando la luna no refleja tanta de esta luz, ellos están prácticamente como dormidos, y se puede ver a uno que literalmente está durmiendo con los ojos abiertos. Se menciona que esto fue planeado por parte de Hanji Soe, ya que los titanes que habíamos visto en la temporada 2, los que estaban en el castillo de Udgar, que habían atacado al escuadrón de Reiner, Ymir, Historia, Gelgar, Nanava y demás, se habían alimentado de la luna nueva, y esto quiere decir que corrían peligro. Eren recuerda perfectamente cuáles fueron sus motivaciones para salvar a Armin durante Thrust, mencionándole que hasta antes de saber acerca del mundo exterior, él no se paraba a pensar en el mundo en el cual habitaba, únicamente existía, y ya está. Pero Armin había cambiado completamente la visión del mundo de Eren, al enseñarle ese libro que le habían dado sus padres, hablando acerca del mundo exterior, del mar, y todo lo que había afuera de los muros. Eren menciona que concibe su idea tal cual del enemigo, ya que en el manga se explora más este pensamiento, pero dice que se imagina a un grupo de personas que le habían quitado su libertad, es decir que Eren cambia completamente la visión del mundo en el cual pertenece, y es cuando comienza a decir todo esto de que los que aceptan vivir así son ganado y tal, porque él se había sentido enfadado con ese enemigo, que ya había concebido quien es. Después de todo este recorrido, llegamos a lo que es Shingansina. Realmente no fue muy largo y no abarcó tanto el episodio, porque no es tanto lo importante este pequeño recorrido, pero sí es importante para saber las motivaciones de los personajes, sus miedos y demás. Pero ya, se enseña la llegada. Después de cinco años, la Legión de Reconocimiento y la Humanidad en general vuelven a tocar ese territorio donde claramente se encuentran Reiner y Bertolt, ya que ahí ocurrió la batalla recientemente entre el Titán Blindado y el Titán Bestia. El apartado que le da nombre a este episodio, La ciudad donde todo empezó, comienza a tomar sentido cuando verdaderamente llegan a Shingansina con la finalidad de comenzar a sellar ambas partes del muro. Realmente igual ver los restos de lo que fue alguna vez esta ciudad hace cinco años cuando comenzó la serie es parte de... Además de que Eren reflexiona muchísimo y trata de canalizar todos sus sentimientos tanto porque ahí creció y perdió a su madre y también a su padre hasta cierto punto para poder canalizarlo con todo lo que ha vivido en el arco de la insurrección y poder convencerse a sí mismo de que todos son especiales y que todos están en este mundo por alguna razón y que esa razón será sellar el muro. Y así como Eren se transforma y utiliza la cristalización en la puerta interior. Pero, 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 tenemos a Bertolt y Reiner en un plano en el cual les vemos claramente escondidos en algún lugar observando toda esta situación ya que ellos claramente ya sabían que iban a llegar. Esto de hecho se menciona más adelante por parte de Erwin Smith cuando se termina de finalizar la cristalización de Eren y las puertas están cerradas ya que al estar cerrado y ser demasiado sencillo Erwin también se da cuenta y los demás soldados de que no había casi titanes cerca es decir que los titanes que encontraron en el bosque solo fue uno y esto les llama verdaderamente la atención por eso antes de sellar la puerta interior se habla acerca de reunirse para buscar a Reiner y Bertolt y quizás al titán bestia pero no sabían del titán bestia hasta este punto solo conocían de la existencia de Reiner y Bertolt bueno, el caso es que casi todos los titanes puros los titanes normales fueron exterminados por Reiner, Bertolt y el titán bestia te preguntarás por qué recuerda el último episodio de la segunda temporada cuando Eren controla a todos los titanes por el grito de la coordenada con el fin de evitar que esto vuelva a ocurrir pues los guerreros tomaron sus precauciones para que Eren no pueda controlar a ningún titán y de hecho por lo que puede ver Armin efectivamente había un campamento ahí aproximadamente ese campamento duró un mes como ya te había dicho en la información importante a recordar en un mes tuvieron para planear todo y llevar a cabo su ataque y como veríamos más adelante Armin logra encontrar el escondite específicamente de Reiner el cual es atacado inmediatamente por Levi dejándolo casi contra las cuerdas pero Reiner activa su poder titánico con el fin de salvarse en el último instante el titán bestia transforma a más personas que se encuentran justo detrás de la legión de reconocimiento esto porque claramente como ya se había mencionado en la temporada 2 el titán bestia es un estratega y al utilizar su habilidad especial transforma a nuevos titanes para que los pueda usar como ya te dije estos titanes son diferentes a los otros se pueden mover de noche y no van a responder o aparentemente no responderían al poder de la coordenada de Eren únicamente reciben órdenes de el titán bestia como lo hizo el titán que mató a Mike por lo tanto es por eso que el titán bestia llevó a cabo esa estrategia de eliminar a los titanes y transformar a los suyos con la finalidad de poner contra las cuerdas a la legión y de hecho Erwin menciona que la estrategia está funcionando de ellos y que ahora están contra las cuerdas también hay que recalcar que hay un titán que tiene algo amarrado detrás es decir este titán es el acompañante o podría ser el vigía que menciona Armin ahora bien estos capítulos realmente han sido muy bien realizados desde el hecho de ver que no había ningún soldado deforme porque hay que realizar a cada soldado por separado por más que sea de relleno por más que no aparezca mucho tiempo verdaderamente me gustó mucho todos los soldados están bien realizados se siente que hay mucha gente ahí que son muchos soldados o sea no llega a parecer que únicamente estamos centrados en los protagonistas sino que verdaderamente se siente que la legión tiene miembros otra vez que otra vez hay mucha gente en el campo de batalla lo cual se agradece muchísimo y es un gran trabajo de Wit Studio y estos episodios son muy complicados de realizar por lo mismo de que se tienen que animar muchos soldados se tienen que dibujar fondos específicos para cada cosa lo cual si lleva trabajo yo creo que Wit Studio hizo un buen trabajo con este inicio y por fin Shingeki no Kyojin ha regresado señores y si recuerdan yo les había dicho que todas las escenas del trailer eran del primer episodio y así es así de frenéticos van a ser el resto de episodios chicos así de frenéticos nos esperan en las siguientes nueve semanas abajo voy a dejar en el primer comentario síganme en mi twitter voy a dejar este creo que tres o dos pases de Crunchyroll de 48 horas para que vayas a ver el primer episodio y uff que buen regreso de Shingeki que buen regreso